señores esta travesía empieza aquí desde mi oficina intentando comprar el iphone que no hay hay muy pocos modelos te voy a enseñar miren eso señores básicamente el único iphone que hay están en starter island y no hay el black que me gusta simplemente están en starter island y vamos a ver si para la fecha de viaje que es a otra semana están disponibles vamos a ver qué pasa así finalmente lo compro o no me lo compro entenderemos señores estoy ahora de llegar a nueva york y aún no hay iphone 2 14 promax cerca en la apple stores no están disponibles para recoger una tienda según la página yo espero que esto soy un error y que en la tienda haya iphone porque si no me hago una vaina señores pero dios lo verá confiemos que sí y ahora a dejar maletas para salir corriendo para la apple store para través del unboxing del iphone y señores estamos aquí en un mall de queen para acá arriba básicamente para los de long island y vamos a ver si encontramos el iphone 14 pro max de cualquier color en este punto señores pero yo simplemente lo lo que quiero encontrar vamos a ver qué tal nos va aquí tenemos los cuatro modelos básicamente este es el 14 normal es básicamente el diseño muy similar a anterior aquí tenemos el 14 plus que es simplemente el 14 pero más grande y tenemos el 14 pro que es básicamente la única diferencia con el dynamic iceland y aquí tenemos el 14 pro max que es obviamente más grande con el respectivo dynamic iceland y básicamente señores en el en este mall se me olvidó el nombre muy enredado te lo voy a poner aquí no hay señores el primer strike ay dios mío estoy comenzado a poner nervioso porque me dijeron que hay que estar chequeando la página cada rato porque llegan de vez en cuando no hay horario y hay que ver básicamente cuando está disponible para comprarlo lo cual hay que hacer la tarea de caer arriba y hoy se lo encontramos y señores a correo leiker encontró un iphone en la apple store west y ya no había en esa tienda tuve que buscar otra señores yo vi en la página de apple que en queen center hay iphone dos catorce pro más y vamos a buscarlo a ver si lo encontramos la página está como que muy que decirte como que imprecisa porque una vez dice que hay otra vez dice que no hay y hay que ir al azar a ver si lo encontramos así que desearme suerte señores porque está fuerte la bucuradera en el 2022 así que que frío vamos para allá vamos a ver vamos a ver pero y y y sí no y bueno acabamos de salir de queen center apple store y no hay que excepción no hay iphone 14 pero la versión pro en general señores parece que hay un error en la página porque yo vi y si estaba disponible cuando yo lo busqué y cuando vengo aquí dice que no puede ser que también que lo tengo cuando muy rápido online y se acabe cuando hasta cuando llegue pero el punto es que no hay iphone señores así que vamos a ir jugando uno queda de otra señores estamos en la apple store de la quinta avenida a hacer un último intento del día vengo desde queen caminando bueno sin tren pero caminando desde la 116 hasta la 59 y hasta la quinta avenida ahora buscando el iphone señores ahora se le encontramos aquí a ver qué tal la 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 There's a thirst for everything I feel my chest begin to ache And you didn't even give a damn You didn't used to be this way Oh, I could tell you just the same Oh, I went down for you to change Cause it's been driving me insane And if the story that we shared Wasn't enough for you to stay You could have told that to my fate No, I wasn't And then you came around Oh, dear, you drew me out Unfortunately, at the 5th Avenue There's no disponible So, you can keep looking for it I'm broken now I'm dead And now you hear me now And finally, ladies This search ends with the iPhone 14 Pro Max Black bought here in Dominican Republic I'm very happy, yes But as I'm so exhausted and tired I'm very happy And I still want to go as to the hype Even though I'm a good But yes, I can tell you I'm very happy Thank you For letting me acquire this product That I was so happy Thank you In the case of $7.8.000 The car is 000 el teléfono pero la caja está abierta primera vez que compre un teléfono bueno la segunda vez que compre un teléfono entienda esta es muy reconocida por lo tanto accedí a comprarlo por eso por eso mismo primero busqué referencia y de una vez aquí tengo mi iphone 14 pro más señores mi experiencia en completa buscando este dispositivo señores ahora mismo fue traumática señores yo andé más de cinco tiendas en eeuu en queen en estado en island en la quinta avenida en la 14 y no la puede grabar todas porque básicamente era tan rápido era yo verlo en la página disponible y me atienda corriendo llegar está aquí no no está aquí y básicamente por eso no grave porque era muy rápido y además de que en nueva york se está ocurriendo muy rápido entonces como que la cojada pero un poquito de hidrógeno como que anda con cámara y como que grabando como que no era buena acción el punto de señores que luego de esa gran travesía finalmente tenemos el iphone 14 pero más aquí el unboxing que lo hace súper rápido porque no vale mucho la pena porque no está el brand new pero vigilan impresiones es que el teléfono es muy lindo o sea el color es fino o sea es elegante simplemente elegante el módulo de cámara quería que era más grande en cuando yo lo veía a otra gente yo decía como que wow es súper grande pero en persona es de un tamaño modesto o sea no es no es algo que tampoco sea muy exagerado o sea como que algo que te vaya vaya a molestar en el día a día la calidad de se siente mucho de ver es muy cómodo de la mano quería que se va a sentir molesto por lo grande que es pero en mi experiencia se siente muy muy bueno o sea no es que el más cómodo pero tampoco es incómodo así que editar vídeos fotografías será súper 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 cool en este nuevo dispositivo que los compré con el objetivo de este no ping que siempre traerte la mejor calidad de vídeo y de contenido solamente para aquí el da mi island tanto que lo critiqué y en verdad o sea no es que me mata pero si me gusta como que el diseñito está como queda cool como que está chulo pero como que no lo veo la parte útil pero está como que a un punto coqueto por lo menos y señores este en cuanto a la pantalla muy buenas que decirte vamos a ver qué tal y vamos a disfrutar contenido con una mejor pantalla que trae trae las instrucciones y el cargador que tengo que tienen a comprar la tienda que me dieron mi cargador de usb y posee señores es y que va a cargar más rápido y estoy ex aire contento que tengo este vídeo por favor suscríbete darle like y comenta a qué parte te gustó o lo que tú quieras y si te pudiste comprar tu iphone o si lo vas a comprar nuestro barbie tampoco la pantalla rosa jose miguel la chocaneta no pink de saltis hasta la próxima que dios te bendiga